A continuación disponemos del menú de copiar y pegar, tenemos el menú de copiar y pegar dentro de editar, así que vamos a empezar con las opciones de deshacer y rehacer. Si yo he realizado una modificación en el documento, este es un texto que estoy escribiendo, puedo deshacer los últimos cambios que haya realizado con el menú de editar, deshacer. En este punto es donde voy a hablar de que algunas herramientas que son de uso frecuente tienen una tecla rápida asociada, como en este caso es la opción de deshacer, que es una opción muy frecuente. Si estoy en Mac me dirá que la tecla rápida es Command Z, es la florecita y la tecla Z y si estoy en PC reconocerá automáticamente que estoy en un PC o bien Windows o bien Linux y me dirá que la tecla rápida es Control Z, así que en definitiva en Mac es Command Z, en Windows es Control Z. Generalmente las teclas rápidas son prácticamente iguales en Mac, la diferencia es que en Windows es Control lo que sea, en Mac es Command lo que sea. Voy a elegir deshacer, comprobamos como he deshecho la última escritura de esa frase, puedo deshacer más allá, deshago más, deshago más, deshago más, hasta que deshago la línea entera. Si en un momento dado quiero rehacer un trozo que he deshecho, simplemente lo que tengo que hacer es editar rehacer y rehacer tantas veces como haga falta hasta que haya llegado o bien al final o bien hasta el trozo que quiera concretamente recuperar de la memoria.